Hemos logrado en un tiempo que a criterio judicial, a criterio profesional es breve, lograr esto, la guarda con fines de adopción. Así que realmente muy contento, hemos sentado un precedente acá en la provincia de Misiones y creo que también es uno de los pocos precedentes existentes a nivel nacional. Y bueno, esto es un paso, el derecho evoluciona constantemente y bueno, esto que hoy es un precedente esperamos que sea habitual y que estos chicos, sobre todo chicos que están en situación de adoptabilidad puedan encontrar a sus familias, que realmente a mí me hace muy feliz ver a los chicos, muy felices, que realmente encontraron una familia que los ame y que les dé todo lo que ellos necesitan y todo lo que se merecen. ¿Cómo sigue legalmente esto? Y bueno, usted de acuerdo a la experiencia que tiene en su trabajo, siempre pensó de que esto iba a tener un final feliz. Sí, lógicamente, uno batalla por eso, siempre hay inconvenientes y hay pasos que por ahí complican el trabajo, pero bueno, hemos batallado para que esto salga y gracias a Dios salió todo bien. Y bueno, ¿cuál es el caso de que esto se va a tener en su trabajo, en su trabajo, se va a tener que acreditar, hacer informes, se fijan audiencias intermedias y bueno, culminado este proceso, se pide la adopción definitiva. Doctor, ¿este es el primer caso en la República Argentina? ¿Es inédito? ¿Es la primera vez que se le entrega en adopción o la guarda con pretensión en adopción a una pareja igualitaria? Tengo entendido de que de estas características, sí, es el primer caso en el país, existe creo que en Rosario un precedente, pero de una situación distinta, que se le entregó a un matrimonio igualitario, pero era un chico, o sea, que fue otorgado por la misma familia del chico. Este es un caso distinto, primero porque son dos hermanitos y después porque estaban en un hogar, estaban institucionalizados, entonces el procedimiento también tiene algunas pequeñas diferencias y sí, en ese caso sí, estoy seguro de que en la provincia de Misiones es el primer caso y en el país debe ser el segundo caso y de estas características y el primer caso. Así que este juzgado ha sentado un precedente importante a nivel nacional y creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no?, como misioneros de que nuestra jurisprudencia muestre esta actitud tan favorable y tan sana al derecho.